Hola, soy una de las artistas Muse Extremadura en teatro y hoy haremos un divertido y amoroso juego llamado Caligrama. Necesitaremos un folio, lápiz, un boli o rotuladores de colores y una goma. Este juego puede realizarse de manera individual o en parejas, así que llama a quien esté cerca de ti, ahí en tu casa, tu madre, tu padre, tu tía, tu abuela o incluso tu hermana o por qué no, tu vecina. Y comenzamos. Lo primero es que cada quien dibuje con el lápiz la silueta de su propia mano. Una vez tengamos la silueta dibujada en el folio, vamos a poner nuestro nombre. Por último, intercambiaremos las hojas con quien estemos jugando. Paso 2. Ahora vamos a concentrarnos en pensar y en sentir todos los valores que podemos decirle a la otra persona. Pensemos y reconozcamos las cosas positivas de la persona que tenemos enfrente. Si creemos que es alguien respetuoso, alguien solidario, alguien divertida o alguien muy amable o si es la persona que mejor cocina en el mundo o tal vez que tiene la mirada más tierna o incluso que tiene un cabello hermoso. En fin, lo que se te ocurra, todo lo positivo que sientas, pienses e imagines de la persona con la que estás jugando. Y todos esos valores los vamos a escribir con boli o con rotulador en la silueta de la mano que hemos dibujado en el paso 1. Quienes no sepan escribir, pueden dibujar, hacer corazones, soles, flores, hojas, lunas, en fin, lo que se os ocurra. Eso sí, en la silueta de la mano y con boli o rotulador. ¡Vamos allá! ¡Gracias! Paso 3 Vamos a tomar la goma y vamos a borrar la silueta de la mano que hemos hecho antes. Como veis, nos queda un hermoso poema, una bella carta con la forma de nuestra mano. Esta es una maravillosa manera de recordar nuestros valores y también de aprender a apreciar los valores de los demás. Las cosas buenas, las habilidades, las destrezas, las buenas acciones. Además, cada vez que veamos este caligrama, vamos a recordar quiénes somos, porque también somos todas esas cosas bonitas que pone ahí y mucho más. Muy bien, amigos y amigas, espero que os divertáis con este juego. Recordad, dejar volar la imaginación y vuestro pensamiento poético. Nos veremos en una próxima. ¡Chao, chao y cuidaros mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!